Bienvenidos, somos Los Ángeles de Rawson y esta es nuestra indagación escénica acerca de diarios del odio. A lo dibujen, hizo Dios. No pretendo juzgar a quienes condicionados por su naturaleza y el tazón psíquica en el gel. Como dijo el Señor Jesucristo, no vine a juzgar, sino salvar lo que se había perdido. Pero, tal vez, tal vez algún día esta gente pueda ser rescatada para su felicidad, conforme a la ley del Señor Dios. Es cuestión de orar. Los papeles pueden decir una cosa. Pero la naturaleza es toda.